Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la atención farmacéutica, María José Faust siempre nos decía lo mismo. Y era que lo más importante es que haya una necesidad social. Y realmente así lo creo, porque hay una necesidad social. Hay gente que necesita que nosotros prestemos servicios. Esta sería la primera causa. Luego, porque tenemos formación, porque tenemos credibilidad, la gente confía en nosotros. Y te diría, en último lugar, porque es una oportunidad. Una oportunidad de generar ingresos. Y os diría que es la oportunidad de justificar en el siglo XXI la razón de que un farmacéutico esté en una farmacia.